Yo quiero que todas las mujeres me digan papi, papi Yo quiero que todas las mujeres me digan more, more Quiero que todas las mujeres me digan chulo, chulo Pero tú no me controles, pero tú estás loca Pero tú no me controles, pero tú no me controles No sigo, oh, oh, oh Siempre que la primavera le da su turno al verano La costumbre del hispano es salir a vacilar Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores Y se van para las millas pensando en rumba señores Y se van para las millas pensando en rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega, construyendo un dominó Jodándose un traguito, se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor Llegaron los dos botuses en verano Y todos quieren salir a vacilar En las calles y en las millas, que se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar, salsa con coco Este ritmo que se pega en tu cuerpo poco a poco Y este verano será, salsa con coco Este ritmo que te vuelve loco, salsa con coco No me renche con piña ni con pelones Porque yo de esa fruta conozco poco No me traiga papaya que este verano Bueno, señoras y señores, ya que estamos bien encendidos Vamos con este baile en tono ahora Como dicen los cocotús ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡A mí! ¡Ay, pero qué calor! Y ahora todas esas buenas hembras, esas mamichudas que están por ahí Todos los tígeras que vengan a gozar conmigo a decirles esto ¿Qué dicen? Pon que el pantalón encosto para verte sonculazos Pon que el pantalón encosto, ¡ay, mami, qué lazo! ¡Uy! ¡Esto sí está sabroso! Y ahora yo quiero que abran la bomba Que vos te hagas de copia y el tígerazo conmigo a beber Cerveza, cerveza, se me sube a la cabeza Ah, cerveza, se me va a borrar el cocote ¡Epa! ¡Ahora yo quiero que todos los cocotúsos y todas las cocotúas Viguen con nosotros a todos ¡Sulor! 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 ¡ Mira todas esas mami como se ven caminando, esta sabrosona ahí Ahora yo quiero que todos juntos vamos a decir Coco con toda la fuerza Inicia Coco, 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 Coco Coco, 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 Coco